Alex, ¿está en los cortes de energía por segundo día consecutivo? Yo digo que el que no paga, bueno, cualquiera puede tener problemas financieros en su empresa. O un atraso normal, que a usted se le olvide. Ahora, ¿pero ya atraso de meses o años? Sí, que se hace loco. Ahí ya es otra cosa. Que se hace loco, que tiene un año de no pagar, o que hurta la energía. Te va acomodando, y su empresa sigue dando, generando. Y que reconecta contador, que ya le fueron a cortar y paga a alguien. Ahí ya es picardía. Eso ya es delincuencia. ¿A usted algún día le cortaron la luz, la energía? Bueno, el otro día vinieron aquí, había que cortarle el lunes. Había que cortarla. Que pagarla. No, había que pagarle el lunes. Pero ese día, estábamos en ataque contra E.E.H. Y se vinieron antes. Y se vinieron antes. Estábamos en ataque contra E.E.H. y se vinieron antes. Entonces, Ficosa está cerquita aquí. Ajá. Ficosa está cerquita. Entonces, vinieron los... Venían ya con el orden de cortar la energía aquí. Y yo no estaba. La administración les dijo, mire, pero a nosotros nos toca pagar los 20. Ajá. Aquí está el recibo. Y sin embargo, sin embargo, vamos a pagar antes del 20. Claro, porque se... No, pero eso está mal, don Eduardo. Y eso es cierto. No, no, no. No, pero es que está mal que se le dice el 20 porque van a ir antes. Mandó a cancelar. No, mandaron de aquí a pagar. Ajá. Y que ellos vieran que era cierto. Ajá. Ajá. Pero lo estaban haciendo antes. Exacto. Todo fue por... Por denunciar. Porque estábamos fuertemente denunciando que E.E.H. de verdad este... no estaba haciendo su trabajo, pero solo fue esa vez, debo decirlo. Entonces, bueno, anoche a propósito estaba hablando yo con la gerente general y le pregunté precisamente eso, le digo, bueno, ahora hay que estar más chiva porque... Sí, hay que estar más al pendiente. Verdad, porque yo creo que hay que pagar. Con el sistema de la energía. Y que cuando alguien ya deja de pagar seis, ocho meses, se le va imposibilitando pagar. No, pero estos son bárbaros a propósito. Se fija, a propósito, E.E.H. Sí, hay un programado, hay un corte programado para hoy. Un corte, pero la planta se enciende aquí de inmediato. Esperamos. De ocho a cuatro de la tarde. De ocho a cuatro de la tarde. Miren, mejor no hablar de la E.E.H. Nos quedamos... Miren, miren, por andar, es lo que yo le digo. Como un espíritu. Pero ve, en el momento preciso, va tocando el tema... No, porque siempre hemos estado, siempre hemos estado. Tocando el tema de E.E.H., nos quedamos sin luz. Bueno, nos fuimos sin luz. Hay un corte programado. Entonces, cuando estábamos diciendo que ya la candú con esos cortes, nos volvieron a cortar ahorita. Oye, y también va a haber otro corte, don Eduardo, de una a dos. Pero permítame, que yo doy instrucciones al aire, ya debe estar volando. Ya vino Arevalo. Sí, no, ya... Ah, no, porque a veces cuando hay estos cortes hay que reiniciar Facebook, hay que reiniciar Instagram... Hay que reiniciar todo. Hay que reiniciar todo, porque influye la planta enta automáticamente. Correcto. Y esto es en diferentes sectores. Pero da un desfase. Es en una gran cantidad de sectores, don Eduardo, donde no hay energías. Ahora sí, rapidito, le voy a mencionar algunas. O sea, en Comayagua... O sea, aplicaron el cuchillazo ahorita. En Comayagua, Marcala, la esperanza, Intibucá, de 8 a 9 no va a haber energía y de 1 a 2 de la tarde. Tiene que estar usted consciente. En Choloma, Cortés, de 8 a 12 del mediodía no va a haber energía. En El Progreso, de 8 a 4 de la tarde no va a haber energía. Y aquí en el Distrito Central, en algunos sectores, de 8 a 9 y de 1 a 2 de la tarde. Bueno, ¿aquí en esta área no hay energía? No va a haber, sí, en este sector, Residencial Palma Real, Colonia Godoy, Elfis, Colonia Lomas de Toncontín, Colonia... De 8 a 4. De 8 a 9 y de 1 a 2 van a haber cortes programados. O sea, ahorita solo es de 8 a 9. De 8 a 9. Y luego va a haber otro corte de 1 a 2 de la tarde. Así que tienen que estar pendientes. Bueno, ayer a la administración justamente se le dio un mensaje que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No, pero no es de 8 a 4. No, ya está enunciado. Igual hay que estar prevenido porque va a haber interrupción del fluido. Alex Cáceres dice que la comisión interventora no romea y que siga haciendo cortes. Alex. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, compañeras. A todos nuestros televidentes. Estamos rápidamente ubicados desde la Colonia Kennedy. Aquí han iniciado hoy el segundo día de la Operación Trueno en negocios de la Colonia Kennedy, haciendo cortes de energía, producto de estar pendientes de pagos con la Empresa Nacional de Energía, y también verificando en varios negocios el hurto y robo de energía eléctrica. Continúan estos operativos en diferentes partes de la ciudad capital, al igual que en todo el país, por segundo día consecutivo. Estamos observando miembros de la Policía Nacional, el Ejército Personal de EEH, al igual que fiscales del Ministerio Público, involucrados en esta Operación Trueno, que busca precisamente erradicar el hurto y el robo de energía. En Colonia Kennedy se realizan cortes a varios negocios que, desde luego, pues son perjudicados para que continúen con sus actividades diarias. Con este informe, junto a mi compañero Manuel Rojas, cuando cae una leve brisa en la ciudad Kennedy, voy con ustedes al estudio principal.